Reafirmar la separación de poderes en Colombia, principal conclusión de la reunión entre presidente de la república con los presidentes de las altas cortes. Ministro de Justicia Néstor Osuna se reunió con los magistrados de la JEP que denunciaron amenazas atribuidas al clan del Golfo. Alexander López, nuevo presidente del Congreso de la República en reemplazo de Roy Barreras. General William Salamanca, nuevo director de la policía, tomó juramento ante presidente Gustavo Petro. Bajar índices de violencia en ciudades, primer reto que se trazó el general Salamanca. Que el Día de la Madre no sea el más violento del año, su primer gran reto. Mancuso reconoció desaparición de más de 200 personas en sus hornos crematorios. Los crímenes de lesa humanidad ocurrieron en Juan Frío, norte de Santander. La fiscalía acusó por feminicidio agravado a John Paulos por el asesinato de la DJ Valentina Tres Palacios. En audiencia pública sobre la reforma pensional, el gobierno se comprometió con no aumentar la edad de la jubilación y con la pensión anticipada a quienes tengan mil semanas cotizadas. Ponentes y ministro del Interior dicen que con lo concertado, la reforma a la salud pasará la votación en la comisión séptima. Grupos de maestros mantienen la toma en la Secretaría de Educación en el occidente de Bogotá. Y en el Valle Indígenas de la Comunidad Nasa se tomaron la Alcaldía de Restrepo. Reclaman acceso a la salud y vivienda. Contraloría advierte que los escenarios deportivos para los Juegos Nacionales 2023 no estarán listos para noviembre, la fecha prevista. No cesan los casos de cuerpos torturados y embolsados en Bogotá. La policía capturó un hombre que arrojó en un lote a una nueva víctima de las vendetas entre bandas criminales. Se mantiene nivel de actividad naranja en el volcal nevado del Ruiz. El llamado una vez más es a no bajar la guardia y a estar atentos a las señales de emergencia. En Convención Norte de Santander, 43 niños resultaron intoxicados luego de consumir alimentos suministrados por un hogar del ICBF. Nuevo escándalo sacudió al expresidente Donald Trump. Una corte lo encontró responsable de agredir y difamar a la periodista y escritora Jan Carroll. En deportes empaten el Santiago Bernabéu. Real Madrid y Manchester City dejan la serie abierta para la vuelta la próxima semana. Además, el Giro tiene un nuevo líder. Lecne Zunt se quedó con la maglia rosa tras la etapa 4 y Rigoberto Urán es el mejor colombiano. En oportunidades, atentos estudiantes porque el ICETEX tiene becas de pregrado en Japón. En Cultura es martes de invitado y Penélope Robin, cantautora de 15 años, nos muestra su música. Muy buenas noches. Reafirmar la separación de poderes en Colombia fue la principal conclusión de la reunión entre el presidente de la República con los presidentes de las altas cortes. El motivo del encuentro era aclarar la polémica presentada entre el mandatario y el fiscal Francisco Barbosa. John López tiene más detalles. Buenas noches. Compañeros, muy buenas noches para ustedes. Mire, pues la reunión comenzó a la 1 y 30 de la tarde tal y como estaba pactada. Durante hora y media, el presidente Gustavo Petro estuvo reunido con los presidentes de las altas cortes discutiendo, analizando la situación polémica que se presentó en los últimos días entre el mandatario y el fiscal general de la nación Francisco Barbosa. Después de este encuentro hubo un almuerzo en el que se concretaron varios compromisos. Uno de ellos, la independencia y autonomía del sistema judicial colombiano y el otro, la cooperación entre las diferentes ramas del poder público. En esta reunión estuvieron presentes por parte de las altas cortes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, el presidente del Consejo de Estado, Jaime Rodríguez, la presidenta de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, y el presidente de la Judicatura, Aurelio Rodríguez. Al final, el encuentro fue calificado como muy positivo. Reafirmar el principio de la separación de poderes en el Estado colombiano fue una de las principales conclusiones del encuentro del presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Destacamos este espacio de encuentro en el que se reafirmó la adhesión al principio de separación de poderes como presupuesto esencial del Estado Social de Derecho. Las diferencias entre las ramas del poder público en el país serán tramitadas por los canales oficiales ya establecidos. Coincidimos con el señor presidente de la República en la necesidad de mantener el firme compromiso de encauzar las diferencias a través de los mecanismos institucionales dentro del respeto irrestricto a la autonomía e independencia judicial. El origen de la reunión estuvo en la frase del presidente de la República sobre la subordinación del fiscal, que luego fue corregida, sobre la respuesta del fiscal general y las preguntas del jefe de Estado sobre un posible caso de corrupción judicial relacionado con el Clan del Golfo, que habría tenido como consecuencia 200 homicidios. El comunicado de la Corte Suprema no se refiere al episodio en específico, pero se anuncia que cada una de las ramas del poder deberán aportar sobre su campo. Invitamos a todos los actores institucionales, políticos y sociales a acompañar el propósito común de avanzar dentro del estricto marco de sus competencias en la colaboración armónica entre las distintas ramas del poder público para el cumplimiento efectivo de los fines esenciales del Estado. Luego del encuentro con las altas cortes, no se descarta una nueva reunión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación. Muy bien, como dato de cierre, les cuento que a esta hora, aquí en el Palacio de San Carlos, se encuentra reunido el canciller Álvaro Leiva con el expresidente Álvaro Uribe. Esta reunión es previa a la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales, que fue programada para mañana en la Casa de Nariño, donde se analizarán temas como las relaciones con Venezuela y el litigio de la Plataforma Internacional con Nicaragua. Recordemos también que en las últimas horas el expresidente Álvaro Uribe había manifestado excusas de no poder asistir a esta comisión y por eso pidió una cita previa con el canciller Álvaro Leiva para determinar las inquietudes que hay al respecto de las relaciones con Venezuela y con Nicaragua. Esta es toda la información por el momento desde el centro de Bogotá, John López, RTBC Noticias Conectados 24-7. Muchas gracias. Y continuamos, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se reunió con el presidente de la JEP tras las amenazas que recibieron dos de sus magistrados el fin de semana, al parecer, por el Clan del Golfo. Lisa Díaz, muy buenas noches. ¿Cuáles son las conclusiones del encuentro? Cuéntenos. Buenas noches, Mateo, para usted y para todos los televidentes. El ministro de Justicia rechazó las amenazas de las que fueron víctimas los dos magistrados de la JEP y aseguró que el gobierno nacional respalda la labor que realiza el Tribunal de Paz y que estas amenazas no frenarán las investigaciones que se llevan a cabo en el caso 03, que investiga los falsos positivos, y confirmó su asistencia a la audiencia por este caso que se realizará en Dabeiba, Antioquia. Ni pueden poner en riesgo la continuidad de la función judicial y de la continuidad del Estado colombiano. Entonces, estamos haciendo todas las medidas que se necesiten para que la Jurisdicción Especial de Paz pueda continuar con sus labores sin obstáculo alguno. Y ojalá logremos algo que también mencionaba hace algún momento, y es que ningún juez en este país tenga miedo. El ministro de Justicia también se refirió al comunicado del Clan del Golfo relacionado con la ley de sometimiento. Es posible que en este momento se sientan unos dioses, dioses de barro, que miren la historia de lo que ha pasado con las estructuras criminales organizadas anteriores a ellos. En ese sentido, esa afirmación de no aceptamos, que se lo piensen. Y en cuanto a la reunión entre las altas cortes y el presidente Gustavo Petro, aseguró que el primer mandatario dejó clara su intención de diálogo. Lisa, cuéntenos qué sucedió con la respuesta que preparaba la Fiscalía sobre el caso que causó la discordia entre el presidente y el fiscal general. La Fiscalía confirmó que esta reunión se realizará el día de mañana y allí la vicefiscal Marta Mancera dará a conocer las explicaciones a las preguntas del presidente Gustavo Petro. Esto en relación a la denuncia que hizo un medio de comunicación referente al Clan del Golfo y de 200 homicidios. Sin embargo, se conoció que serían 20 homicidios relacionados al Clan del Golfo en este proceso. Sobre el caso, el presidente de la República ha formulado varias preguntas. Solo el viernes, ante la prensa, en su visita a España lanzó estas. Yo he hecho una pregunta. Hay una denuncia de un periodista que dice que en la captura, en el proceso de investigación de dirigentes del Clan del Golfo, se detectó que iban a asesinar 200 personas. Y las 200 personas que los fiscales del caso tenían con su nombre y sus datos personales y sabían que iban a ser asesinados, fueron asesinados. ¿Por qué no se les avisó? ¿Por qué no se protegió? ¿Por qué ninguno de los jefes del Clan del Golfo que asesinó a 200 personas fue capturado? Hizo eco al primer mandatario de esta nota periodística del sitio La Nueva Prensa, que indica que una investigación contra el Clan del Golfo llegó a Bogotá y se quedó guardada, y señala a un fiscal en particular. Abro comillas, el fiscal Daniel Hernández no impidió y encubre más de 200 homicidios del Clan del Golfo en la Costa Norte. Además, por Twitter, el jefe de Estado lanzó más preguntas. Entre los presuntos asesinos de lesa humanidad, ¿no se encontraba un financiador de una campaña presidencial? ¿Hay cercanía y amistad íntima entre los jefes de la institución investigadora y el jefe de Estado de ese entonces? Y en otro trino se refirió a instancias internacionales para formularlas esta pregunta sobre el mismo caso. Si no obtengo respuesta y la justicia le hace fiscalía, no quiere o no puede investigar un delito de lesa humanidad, ¿no puede activar el jefe de Estado los mecanismos que la Constitución y el derecho internacional le confieren para que exista justicia? En la ceremonia de reconocimiento del nuevo director de la Policía Nacional, General William René Salamanca, el presidente Gustavo Petro le encomendó actuar con audacia en la institución, así como trabajar en la reducción de la violencia en el país. Señor Mayor General William René Salamanca Ramírez, tome el mando de la Policía Nacional de Colombia. Estas fueron las palabras del primer mandatario de los colombianos al posesionar al nuevo director de la Policía, el general William René Salamanca, a quien le encomendó temas clave a trabajar. Si pudiéramos bajar el homicidio en Bogotá, tarea específica, que creo que hay que ponerle especial atención, y si pudiéramos bajar el homicidio en las ciudades costeras del Caribe, tendríamos una excelente tendencia a la salida de la violencia en Colombia desde el punto de vista del homicidio. El presidente Gustavo Petro reveló que le pidió a todo su gabinete y colaboradores trabajar con audacia para cumplir con los objetivos, y se comprometió a entregar al final de su gobierno una fuerza pública que calificó como intachable y respetuosa de los derechos humanos. Que es que nosotros no queremos la fuerza pública, que somos enemigos, que no se queda, y toda la politiquería se la pasan eso. Todos los días. Pero no. La fuerza pública se quiere si ese muchacho, esa muchacha de base, vive mejor. El jefe de Estado se refirió al crecimiento de credibilidad que ha tenido la institución, afirmando que la sociedad colombiana hoy tiene más confianza en la policía, lo que para él significa que se están haciendo las cosas bien. En su primer discurso como director de la Policía Nacional, el general William Salamanca habló de los retos, los cambios, y también del trabajo que desarrollará en la institución. Resaltó que le preocupa la falta de solidaridad por parte de los colombianos. En su primer discurso como director de la policía, el general William Salamanca enfatizó que en su administración se enfrentarán las distintas manifestaciones del multicrimen y habló de lo que considera su primer reto. El próximo domingo enfrentaremos el primer gran reto de nuestra administración en materia de seguridad y convivencia ciudadana, impedir que el Día de la Madre siga siendo el más violento del año. Por otro lado, en cuanto a cambios, Salamanca indicó que serán transformadas las ocho regionales de policía en direcciones regionales, dotándolas de mayor autonomía y capacidades en inteligencia e investigación criminal similares a las que se tienen en el nivel central. Y frente a los CAI que permanecen en los barrios, Salamanca afirmó que serán sometidos a una reingeniería para convertirlos en el epicentro de constantes encuentros con la comunidad y demás autoridades locales en busca de soluciones efectivas a los problemas de cada vecindario. Desde ya anunciamos que la totalidad de la policía de vigilancia entrará en un minucioso reentrenamiento con énfasis en derechos humanos, derecho internacional humanitario y manejo de la potestad social. El general William Salamanca ingresó a la institución en mayo de 1983, hace exactamente 40 años. Es administrador de empresas y administrador policial, especialista en relaciones internacionales y seguridad integral de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso confesó la desaparición de más de 200 personas en hornos crematorios que los paramilitares construyeron en el corregimiento de Juan Frío, en Norte de Santander. Durante un acto de reconciliación y desde una cárcel en Estados Unidos, Salvatore Mancuso mostró su arrepentimiento por la forma en que desaparecían a sus víctimas en Norte de Santander. Esas presiones llevaron a comandantes y hombres bajo mi mano a crear estos hornos crematorios, de los que me arrepiento con vergüenza profunda. Aseguró que son más de 200 desaparecidos en la frontera con Venezuela a manos de los paramilitares. Son más de 200 personas que hoy están desaparecidas por nosotros, las autodefensas, en el territorio venezolano. El canciller Álvaro Leiva, quien lideró el acto de reconciliación, se mostró afligido por la situación de las víctimas. Una cosa que realmente conmueve a mí, me aflige sobremanera, porque se estaba quedando un poco allí en el olvido. El canciller aseguró que pedirá ayuda al gobierno venezolano para recuperar los restos de las decenas de personas desaparecidas en la frontera. La fiscalía acusó formalmente a John Paulos como el presunto responsable del feminicidio de la DJ Valentina Tres Palacios, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un contenedor en Fontibón el 22 de enero. El juez rechazó la solicitud de nulidad que hizo la defensa del estadounidense. Según el relato de la fiscalía, John Paulos se trasladó al lugar de los hechos en compañía de la joven y en medio de un ataque de celos la golpeó y la asfixió. Con probabilidad de verdad, le quitó la vida a Valentina Tres Palacios, sin causa justa, y con su actuar lesionó el bien jurídico de la vida, así como la dignidad humana e igualdad entre hombres y mujeres. La Fiscalía General de la Nación lo acusa a usted por el delito de feminicidio agravado en la modalidad dolosa y en la calidad de autor. En esta misma diligencia, el juez negó una solicitud del estadounidense de tumbar el proceso por supuestamente la violación de sus garantías en otras audiencias. Resuelve, primero, rechazar de plano, conforme al artículo 139, en el numeral primero de la ley 906-2004, la solicitud de nulidad postulada por la defensa. Así las cosas, las audiencias preparatorias de juicio por el presunto feminicidio inician la tercera semana de julio del año en curso. Las autoridades hallaron otro cuerpo embolsado en Bogotá. Le siguieron la pista a los responsables y los capturaron gracias a cámaras de seguridad. Vamos con Katy Sánchez. Katy, ¿cuántos cuerpos han hallado en estas condiciones durante el 2023? Muy buenas noches, Mateo y televidentes. En el 2023 llevan 23 casos y en las últimas horas encontraron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 45 años. Gracias a las autoridades, pues lograron identificar el vehículo desde donde se arrojó el cuerpo y asimismo llegar a la vivienda donde habrían cometido el crimen. Las autoridades en Engativa fueron alertadas por la comunidad por la presencia de dos hombres que abandonaron bolsas de basura en el Parque La Florida. Al revisar, los uniformados encontraron el cuerpo de una persona envuelto en sábanas. La ciudadanía nos informa el hallazgo de un cuerpo el cual fue arrojado desde un vehículo. El CTI asumió la investigación y por las cámaras de seguridad hallaron el carro desde donde habrían arrojado el cuerpo. Gracias a las labores de vecindario, verificación de cámaras, se logra ubicar tanto al vehículo como a su conductor. En estos momentos son dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer este hecho. En cinco meses que lleva el 2023 han hallado 23 cuerpos embolsados en Bogotá, superando los 21 hallados en el 2022. Ciudad Bolívar, seis cuerpos. Kennedy, cuatro. Bosa, cuatro. Tunjuelito, dos. Rafael Uribe, Uribe, uno. Santa Fe, dos. Fontibón, dos. Y Engativa, dos. Continuamos con más noticias. Quedó definido quién será el nuevo presidente del Senado luego de que se notificara la salida del senador Roy Barreras. Juan Carlos González, ¿de quién se trata? Compañeros televidentes, muy buenas noches. Luego de una reunión que sostuvo el pacto histórico acá en las instalaciones del Congreso de la República, apoyaron con unanimidad al senador Alexander Flores. Este vallecaucano que hace parte del pueblo democrático hace más de 15 años, recibió el respaldo de toda la bancada, tomará posesión la próxima semana y durante esta semana será la reunión de empalme entre Alexander López y Roy Barreras. El pacto histórico decidió que el sucesor de Roy Barreras en la presidencia del Congreso será el senador Alexander López. Mi tarea sin descanso es sacar adelante esas reformas para el bien del país, pero además avanzar en la discusión y en la escucha de manera permanente de los ciudadanos. La plenaria del Senado estaría habilitada la próxima semana para hacer efectiva la elección del presidente de la corporación. Esa siempre va a ser nuestra decisión, dialogar, construir colectivamente, porque aquí hay un país que espera cambios y que espera reformas para mejorar sus condiciones de vida y hasta el final vamos a estar dialogando y acordando... En los próximos días se llevará a cabo la reunión de en Palme entre Alexander López y Roy Barreras. El nuevo presidente anunció que convocará a sesiones extras para facilitar la aprobación de las reformas radicadas por el gobierno nacional. En audiencia pública sobre la reforma pensional, el gobierno aseguró que la iniciativa apunta a aumentar la cobertura, pues del total de 25 millones de afiliados entre colpensiones y fondos privados, 15 millones no cotizan. Son cuatro los pilares de la reforma pensional del gobierno, régimen solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Que hasta tres salarios mínimos todos los colombianos y colombianas deben cotizar a este fondo público. Sobre este tema, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal sugirió al gobierno nacional reducir el umbral del pilar contributivo a un salario mínimo. Podemos decir que hasta el año 2052 que va nuestra modelación hay sostenibilidad fiscal. Los fondos privados de pensiones apoyaron esta propuesta. Que ese pilar sea de un solo salario mínimo. ¿Por qué? Porque va a permitir disminuir el costo fiscal para la nación, 20 puntos del PIB. La iniciativa propone que las personas más pobres que no alcancen a pensionarse puedan recibir un subsidio. Los de la pobreza extrema, 235 mil pesos que si pasa la reforma se harían a partir del primero de enero del año entrante. Los ponentes defendieron la idea de unificar el sistema pensional. Creemos que es importante unir y estar en un solo sistema que dejen de ser competitivo, que dejen de vernos a los ciudadanos y a los cotizantes como clientes. Frente a determinar si es 1.5 o son tres salarios los que deben pasar a colpensiones. La reforma no modificará la edad de pensión y se buscará una jubilación anticipada para las personas que tengan más de mil semanas cotizadas. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en sexto debate el proyecto de ley que busca regular el cannabis de uso adulto en Colombia. Con la iniciativa se quiere aplicar una excepción al artículo 49 de la Constitución para que se autorice la compra, venta, distribución y comercialización del cannabis y sus derivados para las personas mayores de edad. Yo lo que estoy viendo es que el mundo está entendiendo que el cannabis puede ser usado responsablemente y que es una decisión de adultos. Esto no es para darle cannabis a los niños sino es una decisión de adultos y que es una posibilidad económica interesante para el país. Cerca de 30 horas cumplen los maestros de la Asociación de Educadores del Distrito protestando por la derogación de una circular que les pide reponer los fines de semana el tiempo perdido en huelgas y protestas. Katy Sánchez, vuelvo con usted. Usted está ahí en frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación con más detalles. La escuchamos. Muy buenas noches. Hasta ahora seguimos aquí en la Secretaría de Educación en el primer piso. Como ustedes pueden observar y como ustedes pueden ver en este momento son aproximadamente 30 las personas las que están manifestándose porque quieren que se derogue el 004 emitido por la Secretaría de Educación donde les obligaría a estas personas a reponer el tiempo que duraron ellos en las manifestaciones el 28 y 29 de marzo del presente año pero los días sábados. Así pasaron la noche cerca de 30 maestros que decidieron tomarse el primer piso de la Secretaría de Educación exigiendo la derogatoria de la circular 004 del 5 de mayo de 2023 emanada por la Secretaría de Educación del Distrito. Es una circular que cercena, violenta los derechos sindicales, el derecho al paro y a la huelga. Por eso estamos acá y vamos a durar todo el tiempo necesario. Aseguran que no hay responsabilidad de ellos el tiempo que se pierde cuando paralizan actividades exigiendo sus derechos. Si se reúne con nosotros Carlos Reverón, secretario encargado de la Secretaría de Educación, podríamos resolver eso en 10 minutos, una hora máximo, dos horas. Pero como no quieren sentarse a negociar con la ADE. Nosotros decimos que sí estamos dispuestos a hacer la reposición de los contenidos y las actividades pero no en forma arbitraria los sábados que son un derecho de todo el pueblo colombiano. Los maestros tienen por ahora el control del primer piso de la sede de la Secretaría de Educación pero aseguran que de ser necesario se tomarán la totalidad de las instalaciones. Indígenas de la comunidad NASA se tomaron la alcaldía de Restrepo Valle del Cauca. Piden a las autoridades garantías para el acceso a servicios de salud y vivienda. Diego Candelo cuente nos lograron algún acuerdo. Buenas noches entre los acuerdos que se pactaron en esta reunión se cuenta la asignación que tienen las comunidades indígenas la nación lo que hace es destinar unos recursos para atender algunas necesidades de esta población una de ellas tiene que ver por ejemplo con la construcción de vivienda digna para las familias vulnerables también se acordó un tema que tiene que ver con un enlace indígena para garantizar el acceso a los servicios del estado y finalmente acciones encaminadas en temas de salud educación pero también en temas relacionados con la cultura y la infraestructura de esta población. Representantes de las comunidades indígenas de Restrepo pidieron al gobierno local que se establezca un convenio interadministrativo para dar solución a temas cruciales como el acceso a vivienda. Hemos tenido una reunión con la comunidad de Niaza donde ellos han venido solicitando la presencia del alcalde de los secretarios haciendo unos requerimientos unas solicitudes que han sido atendidas. Salud y enlaces municipales para el acceso a los servicios del estado hacen parte de las peticiones presentadas en la mesa de concertación. Recursos de sistema general de participación recursos de regalías el tema de educación cultura deporte salud el tema de obras públicas Tanto el alcalde del municipio como la gobernadora del resguardo Niaza desmitieron la versión de una presunta retención del mandatario y de algunos secretarios de despacho La Contraloría General de la República puso en duda la realización de los Juegos Nacionales 2023 que se realizarán en el eje cafetero y el valle Según la entidad los escenarios deportivos no estarán listos para el mes de noviembre Continúa la incertidumbre por las horas de los escenarios donde se debe desarrollar el evento A sólo siete meses del inicio más de la mitad de las estructuras deportivas no está terminada según la Contraloría Que más del 60% de los escenarios deportivos no se encontrarán para la fecha del mes de noviembre 2023 para la realización de las justas El ente de control le hace seguimiento a 23 proyectos de infraestructura deportiva requeridos para la realización del evento por un valor cercano a los 280 mil millones de pesos 29% de estos escenarios con absoluta certeza 9 de ellos no estarán listos para el mes de noviembre de 2023 22% de ellos presentan graves riesgos de retraso Según la entidad sólo nueve estructuras deportivas avanzan de acuerdo con el cronograma y otros siete proyectos están en fase de estructuración y revisión Continúa el nivel de actividad naranja del volcán Neado del Ruiz y en RTVC Noticias le hacemos seguimiento a la información oficial para entregarles a todos ustedes datos oportunos Vamos con Yajaira Perea Yajaira, actualización a esta hora de la noche Hola, ¿qué tal? Mateo, televidentes muy buenas noches Continúa la salida de vapor a través de la columna de gases que hoy alcanzó mil metros se registró caída leve de ceniza en Manizales Neira, Chinchiná y Pereira Por otro lado aumentaron los sismos en el volcán en este caso la profundidad fue entre 1 y 6 kilómetros La probabilidad de erupción del volcán nevado del Ruiz en cuestión de días o semanas continúa La salida de emisión de gases y ceniza por las fumarolas que tiene el volcán y predominan o continúa predominando las anomalías térmicas algunas de ellas con valores importantes Ante este panorama la gobernación de Caldas avanza en la adecuación de vías que servirían de rutas de evacuación ante una eventual erupción Ya llevamos la intervención de más de 30 kilómetros de estos haciéndoles las atenciones pertinentes para tener una buena conectividad Un proceso en el que intervienen además el INVIAS y el Ejército Nacional Debido a las altas lluvias que se presentaron en días y meses pasados pues sí se generan unas grandes afluencias de agua en los sectores donde con la maquinaria también hemos venido desarrollando esas actividades de atención de esos sitios críticos rápidamente La unidad de gestión del riesgo de Caldas insistió en que la actividad del volcán Nevado del Ruiz continúa inestable por lo que recomendó a los ciudadanos no bajar la guardia Recuerde que a través de Radio Nacional puede seguir el minuto a minuto de la evolución del volcán Así que si usted se encuentra en Chaparral y algunos municipios del sur del Tolima sintonice 103.5 FM Y para terminar ¿Sabía usted que el volcán Nevado del Ruiz tiene tres cráteres? Así es Se trata de La Olleta La Piraña y Arenas que es de hecho el principal y el que se encuentra activo Toda la información puede encontrarla en las emisiones de RTBC Noticias EPM instaló una pieza clave para el funcionamiento de la tercera turbina de Hidroituango 150 personas hicieron parte del proceso Ismael Tobón adelante con la información Hola Daniela muy buenas noches pues el rotor es una pieza giratoria que cuando empieza a ingresar el río Cauca inmediatamente va a generar energía al sistema interconectado nacional según informado Empresas Públicas de Medellín se espera que la unidad número 3 y 4 empiece a entrar en operación antes del 30 de noviembre La instalación de la pieza tardó cuatro meses 150 trabajadores estuvieron al frente de la obra que avanza en el cronograma para que a finales de este año le entregue al país 1200 megavatios de energía Ese rotor 100% de avance En la actualidad Hidroituango le aporta al país 600 megavatios de energía con las unidades 1 y 2 entrarían a funcionar antes del 30 de noviembre del presente año Ismael y fue hallado el ciudadano sueco que fue reportado como desaparecido en Medellín el pasado 13 de abril cuéntenos dónde lo encontraron y en qué condiciones Mateo le cuento que el ciudadano sueco iraní fue encontrado en el barrio Patio Bonito de la comuna El Poblado aquí en la capital antioqueña y según ha precisado las autoridades se encontró en un estado desorientado no tenía su teléfono celular y posteriormente pues fue llevado al búnker de la fiscalía aquí en la capital antioqueña donde posteriormente se reencontró con su madre que viajó desde Suecia para liderar en este caso las labores de búsqueda ahora mismo se encuentra en un centro asistencial en la cual pues está recibiendo asistencia médica pese a que ha indicado el alcalde de Medellín de que se encontraba en buen estado de salud hasta ahora no se conocen más detalles pero es una noticia positiva de que fue encontrado con vía este ciudadano sueco que recordemos estaba desaparecido desde el pasado 13 de abril Ismael Tobón RTBC Noticias Conectados 24 7 Ismael muchísimas gracias por este reporte y en convención norte de Santander 43 niños resultaron intoxicados luego de consumir alimentos suministrados por un hogar del ICBF varios de ellos ya fueron dados de alta este es un informe de la alianza de RTBC Noticias y Canal Tro la situación se presentó en el hogar infantil Las Florecitas del municipio de Convención donde los menores empezaron a registrar dolores estomacales y vómito las primeras hipótesis señalan que los niños consumieron plátano maduro con queso y aguapanela con leche al parecer en estado de descomposición y esto habría provocado la emergencia el causante de esto fue un queso que pues ya estaba dañado y no estaba bajo las reglas sanitarias al ente de control del PAE que nos den autonomía a como era antes el PAE que directamente los municipios le llegaban los recursos tras la evaluación médica los niños afectados tuvieron que permanecer hospitalizados por varias horas para recibir tratamiento especializado no hubo necesidad de remitir ninguno de ellos pues teniendo en cuenta que ninguno revistió grave mientras tanto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ordenó una investigación preliminar para determinar lo ocurrido por la presencia de minas antipersonal las autoridades de Chocó advierten que la comunidad del corregimiento del Tabor en Tadó está en riesgo de desplazamiento este es un informe de Karina Prado periodista de la Radio Nacional de Colombia el secretario del Interior del Departamento del Chocó fue quien alertó acerca de la zozobra de estas poblaciones exactamente en el corregimiento del Tabor en el municipio de Tadó Chocó esto por la presunta instalación de minas antipersonales en la zona por parte de grupos armados ilegales hay un riesgo porque usted sabe que la gente no acostumbrada a vivir en esa situación y se presenta un caso de eso entonces pues la gente tiene que quedar alertada y con zozobra cabe recordar que el corregimiento de Tabor se encuentra ubicado en la vía que comunica al departamento del Chocó con Rizaralda también ha dicho el funcionario que allí los transportadores han sido víctimas de exigencias económicas por parte del ELN por lo que han impedido al gobierno nacional medidas urgentes desde Quibdó en el departamento del Chocó Karina Prado Rivas Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias conectados 24 7 En Cali Valle del Cauca buscan el responsable de prenderle fuego al Cerro Cristo Rey las autoridades llevan más de 40 horas tratando de controlar el fuego más noticias de las regiones en el siguiente panorama La vía entre Tumaco y Paso en el departamento de Nariño se encuentra bloqueada en cuatro puntos en el sector de la estrella donde campesinos reclaman al gobierno nacional el cumplimiento del programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito además exigen la presencia del director del programa para poder llegar a un acuerdo Estas ocho personas pertenecerían a la columna Libardo García de la segunda Marquetalia que hace presencia en los ríos Yurumangui Raposo Mallorquín y Cajambre esto en zona rural de Buenaventura además le habrían entregado información a la fuerza pública sobre un depósito ilegal de armas en el que las autoridades encontraron al menos 21 fusiles Tres días se cumple un incendio forestal que se está registrando en el páramo de Santurbán en inmediaciones entre los departamentos de Santander y Norte de Santander Según las autoridades se trata de una zona de difícil acceso y por ello no han podido controlar la conflagración 14 heridos dejó un accidente múltiple entre cuatro vehículos en el barrio inciso de Medellín los hechos ocurrieron cuando un microbus de servicio público perdió el control y chocó de frente contra un bus de servicio público un vehículo particular y una camioneta 8 de los 14 heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la capital antioqueña las autoridades las autoridades investigan si el microbus se habría quedado sin frenos hablamos ahora de los hechos que ocurren en el mundo y les contamos que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump deberá pagar 5 millones de dólares luego de ser hallado culpable por abuso sexual y difamación en el caso de la escritora y Jean Carroll el veredicto se logró en tiempo récord y no halló culpable de violación pero sí de agresión sexual y difamación nueve miembros del jurado de Nueva York entre los que se encontraban seis hombres y tres mujeres lo encontraron responsable de las agresiones que denunció haber sufrido la escritora en el probador de uno de los grandes almacenes de Nueva York a mediados de los 90's Carroll de 79 años reconoció durante el juicio que esta agresión le impidió mantener relaciones sentimentales desde entonces pues se sentía avergonzada la defensa presentó dos testigos que también acusan a Donald Trump de tocamientos en un vuelo doméstico y de haber besado a la fuerza a una periodista durante una entrevista el magnate deberá indemnizar a la escritora dos millones de dólares serán por los daños causados mientras que 2.7 por temas relacionados con su reputación Donald Trump por su parte calificó de vergüenza la sentencia en su contra además de asegurar que no conoce a Carroll la denuncia se conoció luego de la publicación de un libro en 2019 en el que la escritora narró lo ocurrido las acusaciones que fueron presentadas por la vía civil y no por la penal libran al magnate de ir a la cárcel y durante un desfile militar en la Plaza Roja para conmemorar el triunfo de la Unión Soviética sobre los nazis el presidente Vladimir Putin aseguró que Rusia se impondrá sobre Ucrania y responsabilizó a Occidente del conflicto que comparó con la Segunda Guerra Mundial vamos con Camila Bradford Camila usted tiene los detalles buenas noches buenas noches como humanidad hoy recordamos ese día hace casi 80 años que culminó una de las heridas más hondas que tenemos la Segunda Guerra Mundial pero mientras en lugares como Polonia o la misma Ucrania el día es de reflexión para no repetir un suceso de esas características en Moscú el presidente Putin lo usó para aseverar que Occidente libra una guerra en su contra ocurre en el momento posterior a que Moscú disparara decenas de misiles de crucero contra objetivos en Ucrania y que justo allí y a tiros muriera un periodista que informaba sobre el conflicto más amplio desde esa guerra de hace 78 años un día que con gestos así activa la memoria de un antes y un después en la historia de la humanidad consigue inesperadamente interpretaciones antónimas a escasos kilómetros de distancia en el día de la victoria Rusia mira al pasado cuando se llamaba Unión Soviética y su musculatura militar arrinconó a tal punto a la Alemania nazi que esta rendida significó el fin de la Segunda Guerra Mundial en Moscú a 2200 kilómetros al noreste de aquí Putin desfila con sus soldados tanques y cohetes no nos dejemos intimidar por tal demostración de fuerza mantengámonos firmes en nuestro apoyo a Ucrania mientras sea necesario y es que a 78 años de este día es la musculatura rusa la que doblega a todo un país y con ello con lo que hace en Ucrania tiene vigente el conflicto de mayor estatura que Europa no veía o escuchaba desde entonces conflicto que su líder justifica hoy la civilización se encuentra de nuevo en un punto de inflexión decisivo hay una auténtica guerra contra nuestra patria hemos respondido al terrorismo internacional mientras en la plaza roja de Moscú desfilaron apenas 8 mil soldados el número más bajo en participar en el desfile sin aviones militares y un evento mucho más corto del habitual Kiev recibió en la figura de Fonderlain una visita simbólica que le reiteró el apoyo de Europa muy buenas noches bienvenidos a la información deportiva que alegría como siempre saludarlos desde la ciudad de Medellín aquí seguimos conectando nuestras regiones pero además tenemos que conectarnos con Europa porque usted disputó el partido de ida de las semifinales de la Champions League todos podríamos decir que es una final adelantada el Real Madrid recibía al Manchester City con la intención de cortar esa racha de 20 partidos sin perder del equipo inglés pues bueno el partido terminó en empate con emociones vamos a ver qué fue lo que pasó casa llena en el estadio Santiago Bernabéu y comenzó Rodri con este remate de pierna derecha y fantástico el portero Thibaut Courtois el belga abajo un remate muy complicado el partido continuó a 0 a 0 pero la magia sí va a ser presente con el mejor jugador del encuentro como es Vinicio Junior un remate impresionante imposible para Ederson fuera del área él hizo toda la jugada y convertía el 1 a 0 para la Casa Blanca ya en el periodo complementario minuto 66 impacto de pierna derecha fuera del área del belga Kevin De Bruyne abajo rasante la única forma para vencer a Thibaut Courtois el mejor arquero del mundo que ve acá como le convertían el 1 a 1 y luego Benzema minuto 77 gran cabezazo y mejor la respuesta del arquero brasileño a una mano y el partido continuaba 1 a 1 después iba a aparecer el otro remate del Real Madrid pierna derecha y fantástico esto es para enmarcar una tajada impresionante del arquero sudamericano y el partido terminó 1 a 1 la vuelta será en Inglaterra el próximo miércoles va a estar bueno ese partido de vuelta de esta serie pero ahora seguimos hablando de fútbol internacional porque según la AFP Lionel Messi jugará la próxima temporada en Arabia Saudita miren esto todavía no se sabe cuál va a ser el equipo pero lo que sí se sabe es que sería el jugador de fútbol mejor pago del mundo es que esta cifra uno la escucha y parece una locura ganaría 300 millones de pesos cada hora en Francia lo dan como un hecho la estrella del Paris Saint Germain Lionel Messi jugará en Arabia Saudita la próxima temporada afirmó este martes a la agencia France Press una fuente saudita próxima a las negociaciones calificando el contrato de enorme que tan enorme sería el deportista mejor pagado de la historia y la nada despreciable cifra de 344 millones de pesos colombianos por hora esa cantidad que apenas cabe en la cabeza de muchos pero que muy pocos alcanzarán en toda su vida sería pagada por el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudí mientras se revela el nuevo equipo de Messi recibió el premio Laureus al mejor deportista de la última temporada siempre lindo recibir reconocimiento de este de este tipo y este año tuve la la suerte de cumplir el mayor sueño que tenía que era ser campeón del mundo con mi selección la historia que comenzó con llantos por la salida del Barcelona alegría mesurada llegando a París y una salida de la capital francesa en medio de protestas de los ultras parece que volverá a tener una sonrisa de 600 millones de euros hola a todos bienvenidos a las noticias culturales yo les cuento que un 9 de mayo como hoy pero de 1805 falleció Friedrich von Schiller que así de entrada no suena muy conocido pero yo creo que todos lo conocemos muy bien porque es un poeta fue un poeta autor de la letra de la hora la alegría que es la letra del himno a la alegría que luego Beethoven utilizó en su novena sinfonía así que hoy es un día para cantarlo también tenemos muchas más noticias del mundo de la cultura con Juan Sebastián Ramírez Lor Cultura el jaguar es el felino más grande en América de su conservación depende el bienestar de varias especies y ecosistemas del continente sin embargo la degradación de su hábitat pone en riesgo su supervivencia hay un rey en América que necesita tu ayuda de allí el interés del pueblo muruá y muina en Putumayo su legado ancestral es proteger el jaguar razón por la que crearon un libro una cartilla y 38 audios con el propósito de preservar sus conocimientos y su relación con el jaguar saberes que ahora se consolidan en un kit educativo entrar al sacerdocio supone aceptar una lucha frontal contra los sentidos ya está disponible la tercera temporada del podcast crónicas de la noche roja que en esta oportunidad cuenta la historia del asesinato de dos sacerdotes estamos hablando de un caso que es el Romeo y Julieta homosexual en cada capítulo se profundizan temáticas como la homofobia la doble moral social y el cuestionamiento a las instituciones religiosas el podcast lo puede escuchar de forma gratuita en www.rtbcplay.com Medellín Medellín está lista para recibir el festival paradiso encuentro gastronómico con más de 30 restaurantes y oferta musical para diferentes gustos como Santiago Cruz yo andaba sin rumbo o fruco y sus tesos festival de verano que será del 16 al 19 de junio en el aeroparque Juan Pablo II según el más reciente reporte de la superintendencia financiera de Colombia en el primer trimestre de 2023 las utilidades de copetrol alcanzaron los 5,7 billones de pesos lo que representa una caída cerca al 14% además el presidente de la petrolera colombiana indicó que la producción promedio creció 4% frente al mismo periodo del año pasado esto a pesar de los bloqueos que se registraron en algunas zonas del país esta primera parte del año también nos deja buenas noticias en el frente de la exploración con dos pozos que resultaron exitosos Arrecife Norte 1 y Tororoy 1 que fueron perforados en 2022 y finalizadas las pruebas iniciales durante el primer trimestre de este año ante el anuncio de la DIAN de propiciar penas privativas hasta por 9 años para deudores de impuestos escuchamos voces de ciudadanos que describen entre otras cosas las dificultades para pagar los impuestos por deudas no pueden meter a nadie a la cárcel imagínese con tanta plata que se ve todo el mundo toda esa cantidad de dinero que se paga aquí para dónde va estos son algunos de los argumentos de los ciudadanos que consideran que la medida de la DIAN no tiene en cuenta la difícil situación que se atraviesa en el país también señalaron que los trámites para el pago de impuestos no son los adecuados un caso que tenía que hacer en Hacienda sobre un reteica me mandaron a pedir cita o que volvieran ocho días o sea la mala información está en los asesores externos no sé si es que no saben lo que si no estoy de acuerdo es con el trámite es muy complejo la DIAN informó que 1.200 morosos que adeudan obligaciones de retención en la fuente IVA e impuestos al consumo fueron denunciados y la fiscalía ya inició procesos las deudas superan los 11 billones de pesos lo que esperamos es que paguen de manera oportuna para que no se enfrenten a las consecuencias penales que puede tener el no pago que en este caso estamos hablando de entre 49 y 108 meses de privación de la libertad la DIAN busca facilitar y promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones pendientes de pago de más de 321 mil deudores en 4.540 pesos cerró el precio del dólar es decir presentó un incremento de 50 pesos a un dólar con 88 centavos se cotizó la libra de café colombiano en la bolsa de valores de Nueva York el precio interno de la carga subió 51 mil pesos y llegó a 1.941.000 pesos el ministerio de comercio aprobó una inversión por 70.000 millones de pesos en 10 proyectos de desarrollo turístico y que beneficiarán a todo el territorio nacional la superintendencia de salud recuperó 517 mil millones de pesos en conciliaciones recursos que serán destinados a 231 clínicas y hospitales del país a partir de mañana y por cuatro días el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso se presentará de manera virtual ante la JEP de la calidad de sus aportes dependerá si es aceptado o no en la jurisdicción especial para la paz más hechos del día en un minuto un juez negó la media de aseguramiento privativo de la libertad contraída Merlano por fuga de presos al considerar que la ex senadora ya está en prisión y condenada por otros delitos las fuerzas militares las fuerzas militares incautaron más de 200 granadas y 80 minas antipersonales a las disidencias de las FARC en Tumaco Nariño al parecer el material sería usado para atentar contra la población civil y la fuerza pública en lo corrido de este año ya son 437 artefactos explosivos que las fuerzas militares han ubicado y destruido en la costa pacífica nariñense La superintendencia de sociedades ordenó la devolución de 13 mil millones de pesos para reparar a los afectados de la liquidación de la sociedad Estrabal La entidad revocó la operación que permitió la compra de 46 mil acciones por parte de Colpatria y de ahí saldrá el dinero para resarcir a las víctimas Un juez envió a prisión a Wilson Castellano presunto determinador del homicidio de una gobernadora indígena en Cauca la víctima habría sido asesinada por liderar actividades relacionadas con la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos Volvemos con más noticias del mundo varios palestinos incluidos tres jefes de la yihad islámica y cuatro niños habrían muerto tras los ataques aéreos lanzados por Israel contra la franja de Gaza esta madrugada Aún lejos de que se asomara el sol la franja de Gaza se iluminaba con el fulgor de una nueva tensión entre Israel y el asentamiento palestino con esta asincronía de bombardeos el ejército israelí hizo gráfica la que denominó operación escudo y flecha dirigida a debilitar la cúpula de la versión militar de la yihad islámica tres de sus líderes murieron así como diez civiles Israel la Unión Europea y Estados Unidos ubican a ese grupo como terrorista desde ese suelo orientado por el movimiento islamista Amas el ataque según sus líderes traerá consecuencias nuestro pueblo y la resistencia saben cómo responder este gran crimen y hacer que la ocupación pague el precio de esta agresión contra la franja de Gaza los ataques antes del amanecer con 40 aviones israelíes y que durante casi dos horas golpetearon objetivos en Gaza dejaron esta visual posterior la procesión fúnebre de los líderes de la yihad y los palestinos incluidos niños que fallecieron luego del más reciente impacto de sello israelí en la región nos vamos para Ecuador porque la asamblea de ese país aprobó llamar a juicio político el presidente Guillermo Lazo el mandatario es señalado de corrupción la plenaria del congreso aprobó con 88 votos a favor y 23 en contra y 5 abstenciones el juicio en el que Guillermo Lazo deberá comparecer por el delito de peculado por determinar la prórroga de contratos de transporte de petróleo a favor de terceros determinaron que el jefe de estado fue clave para dar continuidad a dichos contratos luego de la votación el legislativo decidió continuar en una nueva sesión en la que los acusadores deberán presentar pruebas en un máximo de cinco días otro lapso similar para la defensa y otro plazo igual antes de la sesión final de votación para definir la suerte del mandatario para que el proceso avance serán necesarios la mitad más uno de los votos de los legisladores si este avanza sin contratiempo la votación de censura y posterior destitución se producirá entre el 20 y el 22 de mayo llegamos a oportunidades atentos estudiantes porque el ICTEX tiene becas de pregrado en Japón en oportunidades de estudio en el exterior vaya a la página web.icetex.gov.co seleccione la pestaña becas luego becas para estudios en el exterior y becas vigentes donde encontrará la opción con la bandera de Japón una para estudiantes con enfoque técnico y tecnológico y el otro a nivel profesional seleccione el que le interese y lea con atención la descripción y requisitos como haber nacido después del 2 de abril de 1999 estar dispuestos a estudiar el idioma japonés contar con certificado de un examen internacional que compruebe un nivel B2 inglés entre otros atentos la beca es del 100% y cuenta con un estipendio mensual de 117 mil yenes y cubre el viaje de ida y regreso a Japón y mucho ojo tienen plazo de aplicar hasta el 5 de junio de 2023 y muy importante recuerden que si quieren seguir informados 24 7 nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias seguimos con más información deportiva es momento para hablar del ciclismo pero con el Giro de Italia hoy se disputó la cuarta etapa sobre 175 kilómetros y lo más destacado es que hubo cambio de líder un cambio de líder histórico vamos a repasar la próxima los 175 kilómetros de la jornada de martes dieron lugar para que 7 corredores se escaparan y tomaran una distancia considerable dentro de los 7 fugados estaban los franceses Warren Barwill y Aurelien Paguet-Pointre además del noruego Andreas Legnesund batallando por los premios de montaña hasta que a 5 kilómetros de meta cerca del Col Mollela Legnesund ajustó el ritmo y solo Paguet-Pointre pudo seguirlo la batalla continuó hasta la línea de meta tras la llegada al puerto de segunda categoría en el lago Lacheno fue el galo del AG2R Citroën el que se quedó con la victoria de etapa pero el referente del DSM dejó sin liderato a Evenepul y logró algo histórico para su país tras 42 años un noruego volvió a vestir la maglia rosa sabía que si iba e intentaba ganar la etapa la maglia rosa podría venir también intenté las dos pero tener la rosa es demasiado especial el mejor colombiano en la clasificación general es Rigoberto Urán a 2 minutos y 25 segundos este miércoles la quinta etapa tendrá un recorrido de 171 kilómetros entre Atripalda y Salerno y seguimos hablando de ciclismo porque Egan Bernal está preparado para el Tour de Hungría que se va a correr del 10 de mayo al 14 de mayo y él va a ser uno de los líderes de su equipo del Ineos Granadiers con esta información nosotros comenzamos nuestro resumen deportivo del día no es más feliz noche la tenista colombiana María Camila Osorio ingresó al cuadro principal del Masters 1000 de Roma tras vencer con parciales 6-3 y 6-4 a la francesa Ocheanne Dodan en la primera ronda la cucuteña se verá cara a cara con la rusa Bárbara Grasheva otros que ya conocieron a sus rivales fueron Juan Sebastián Cavall y Robert Fara que enfrentarán a la pareja conformada por los rusos Andrey Rublev y Karen Kashanov recientes campeones del Masters 1000 de Madrid la selección Colombia Sub-20 no contará con el delantero del Aston Villa John Hader Durán pues el club inglés decidió no prestar al jugador Durán habló de su ausencia en su cuenta de Twitter Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un mundial para mí en lo personal y para el país solo me queda decir a mis compañeros que Dios me los bendiga y vayan a hacer historia Este miércoles continúan las semifinales de la Champions League y por tercera vez en fases finales habrá derbi de la Madonina Inter y Milan se verán cara a cara en San Siro en una de las rivalidades más importantes del fútbol europeo Los dos equipos vienen de ganar en la Serie A y esperan tras más de 10 años en volver a la final del torneo de clubes más importante del mundo Now I'm singing in the rain You won't hear me complain Because I'm taking back, taking back Sunday I'm taking back, taking back Sunday I'm gonna leave you now Hoy es martes de invitado y está conmigo Penélope Robin Penélope, bienvenida Gracias, gracias por invitarme Gracias por cantar conmigo Tocar conmigo Gracias por la paciencia por estudiar conmigo Obviamente Penélope para la gente que te está viendo Entonces naciste en Miami y llegaste a vivir a Colombia ¿Por qué? Bueno Y vamos a España pero fuimos acá para visitar y pues mi mamá es de Venezuela mi papá es cubano entonces ellos hablan español perfecto pero toda mi familia siempre está regando a mis papás diciendo como ¿Cómo tus niños no hablan español? Entonces cuando fuimos acá mi mamá estaba como no, ustedes van a aprender español acá el acento colombiano es perfecto tan lindo y yo estaba como bueno de una de una y me encanta Bueno pues es que para los que no saben resulta que Penélope tiene 15 años y lleva un año aprendiendo español y ya habla mejor que todos nosotros Gracias Gracias Penélope ¿Y la música y las canciones desde cuándo? Yo empecé a escribir yo empecé a hacer canciones pero todas mis canciones eran de caramelos feliz todo todo está buenísimo y pues para mí yo no sabía que yo podía expresar como me sentí con letras con melodías eso para mí cuando yo era chiquita era muy raro y pues cuando la pandemia empezó fue como un momento muy triste para todos y yo estaba a mi cuatro todos los días yo no podía salir yo no podía hacer shows en vivos yo no podía pues hacer nada entonces una vez yo estaba sentada en mi camita relajada con mi guitarra y me escribí mi primer canción que se llamaba T6W y eso fue mi primer canción donde yo escribí mis emociones donde yo escribí como me sentí y esta canción que se llama Taking the Sunday ¿no? Taking Back Ah, Taking Back Ah, devuélveme el domingo Sí, sí, sí y bueno ¿y por qué la escribiste? Bueno, para mí yo creo que el domingo es un día de paz el domingo es un día donde tú puedes estar con tu familia donde tú puedes hacer en tu camita durmiendo todo eso y pues para mí esta canción habla que siempre tú puedes recuperar lo perdido entonces se habla de como eso se habla que yo puedo recuperar esa paz yo puedo recuperar ese domingo que me perdí ¿y cuál es tu domingo perfecto? Mi domingo perfecto es sleeping dormir y pues ¿sabes qué me encanta hacer los domingos? cocinar porque yo yo cocino muy malo pero los domingos yo puedo cocinar a ver los YouTube videos a veces yo cocino bien como las galletitas muy bien Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en Erra gracias, gracias esto fue muy chimba muy chévere tienes todos los slanks y de esta manera hemos llegado al final de nuestra emisión pero mañana regresamos con más noticias ya saben que las citas al mediodía y a las 7 de la noche que descansen chao chao rtbc noticias emisión central y y y y y y y y